La Comunidad de Paracaidismo 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 de dirección. Eso ha sido uno de los saltos más bonitos que creo que hemos hecho. Muchos pensan que el salto perfecto es simplemente hacer la coreografía conforme esperaba, hacer el salto conforme fue combinado. El salto perfecto está compartiendo este momento con sus amigos, sea la cual sea el salto. El salto perfecto es el que me deja entrar en una meditación profunda, en una contemplación de lo que está sucediendo en el momento, lo que llaman el flow state. El flow state, el flow state, el flow state, el flow state. Flow es verdad. Y esto es lo mejor, cuando estamos completamente libre, que estén fuera de todas las reglas, y con nosotros llaman los fogos. Laman los fogos. Laman los fogos. Laman los fogos. De cierta forma es una adicción a una meditación rápida. A una meditación rápida. El esporte es muy viciante. Muy viciante. Muy viciante. Muy viciante. Muchas personas son viciadas en saltar. Muy viciante. Yo particularmente soy viciado en saltar. Compartes algo que realmente es muy especial... Envivencias muy emotivas que unen, 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 unen. Me puede pasar en la vida lo que sea, que en el momento que estoy en la puerta del avión y me suelto de ese avión, suelto de ese avión, suelto de ese avión, y es como estar en otra dimensión. Y al final pues crear un mundo paralelo al real, al real, un mundo paralelo al real. Y por estos próximos 60 segundos que tenemos de caída libre y hasta que aterrizamos, tú realmente no estás pensando nada más. ¡Naba! 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 Paraquedismo es un esporte extremo. Definitivamente es un esporte extremo, justamente por todo el riesgo que se envuelve. Y al mismo tiempo es un esporte de alta performance porque para practicarlo bien, tienes que realmente estar muy consciente, tienes que tener una mentalidad de ser efectivamente un atleta y no solo un esportista. Yo no lo considero un deporte extremo, el paracaidismo. Yo considero que si se hace con las medidas adecuadas, con todos los sistemas de seguridad que tenemos ahora y obviamente sin tener una cabeza de cabra, yo creo que es un deporte muy seguro. Cuando algo sale mal en un salto, especialmente cuando me sale a mí algo mal, es una frustración conmigo. Claro, hemos hecho 30 saltos y todos somos humanos, da igual como vueles, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y cuando alguien hace algo mal, nota automáticamente que se frustra lo que intento es motivarlo. Las reglas de seguridad que nos llevan como sea posible, es un riesgo de calculeado, ¿verdad? Y para que se sienta conmigo o de una o otra respuesta, no tiene sentido. Entonces, cuando algo se hace, se trata de cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace, y luego vamos a seguir. Solo es peligroso, cuando se juntas con otra persona al mismo tiempo, se vuelve aún más peligroso, porque hay muchas otras cosas que pueden suceder y darse mal. Pero es algo increíble de hacer y que corremos el riesgo, porque vale la pena. Lo peor que me ha pasado como skydiver es probablemente esta semana. Me siento enfermo la segunda vez que llegué aquí, y me quedé en la cama por cinco días, mientras miraba algunas de mis personas favoritas, y las personas que me encuentro en el deporte. Y me traté de hacer una semana en la que me quedé aquí. Así que esta fue probablemente una de las más difíciles para mí. Yo quiero ser un paracaidista viejo. Quiero ser un abuelo algún día. Yo creo que la parte más riesgosa del paracaidismo es al principio del deporte. Cuando uno empieza a creer que lo sabe. Creerse mejor o creerse más que alguien que sabe menos. Es verdad que hay gente a lo mejor que puede llegar a tener un volumen de ego tan grande, al que les sea imposible poder trabajar con ello. Pero creo que poder trabajar con eso es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Yo creo que al final todos estamos en este deporte para aprender, para disfrutar, para crear cosas juntos. Lo que más me da placer hoy en día es poder ayudar a la gente a cumplir sus propios sueños. Con el ego no se puede hacer. Y si tengo miedo, es decir, una colisión en calle libre. Muchas cosas. Pero no lo suficiente como para hacerme parar. Yo creo que el perfecto sprint es uno de los que puedes compartir con tus amigos. Y donde puedes despedirarte y llenar a la gente. Y eso no tiene que ser muy difícil. Es muy complejo o muy alto nivel. Si puedes conectarte con ellos. Eso es lo mejor. En el momento en que me pongo el casco, para mí comienza el viaje. A mí me fascina poder estar en caída libre con cámara filmando este deporte maravilloso. Es que es tan maravilloso que te desconecta de lo que viene a ser una vida normal. Te desconecta un poquito de tu familia porque mientras ellos están organizando una comida de fin de semana, tú estás soñando con saltar de un avión. Y todo el avión. Y el placer. Vamos a tener que tener muchas personas de diferentes horizons y de pronto ser todos los mismos. Todos en el mismo avión. cuando se realiza un salto nuevo no suele ser perfectamente como se planeó siempre puede haber variaciones diferentes movimientos de alguien que se fue más lejos más cerca yo me tengo que adaptar a eso para no interferir con el vuelo de ninguno de ellos pero todo es un aprendizaje y sobre todo mirando el vídeo veo cómo me quedó si se puede mejorar aún más yo llevo ya unos cuantos días viendo los vídeos ves los saltos y estás diciendo guau cuánto me gustaría ser capaz de poder hacer eso ese ansia de seguir aprendiendo de poder seguir estando ahí no yo había planeado que hiciéramos 30 saltos pero no había planeado saltar con iban yo no sabía que iban era free flyer también y guau qué gustazo me voy a llevar no sea esto me lo va a quitar y dios poder estar en el aire con todos ellos es una oportunidad que no sabes cuántas veces se te puede dar en la vida no el best salto con él en el que era estado liderando los saltos increíble que salto a full power finalizar os saltos com o iván fue realmente algo que só engrandeceu el nuestro objetivo era simplemente nos divertir junto con iván no estávamos buscando una coreografía una sincronía perfeita ni nada y sin una energía y una sinergia perfeita que aconteceu de una manera muy natural cuando no hay plan todo se vale y te deja de verdad disfrutar de lo que está pasando y ser libre eso me lo disfruté mucho la verdad bueno y los saltos con iván también saltando con iván estábamos todos con una sonrisa oreja a oreja y él no se lo podía creer y para mí eso es un mensaje que me gustaría mandarle a la gente disfrútenlo pásenlo bien con los amigos cuando vives de lo que te gusta tienes que mantener el corazón despierto y tienes que hacer las cosas con corazón y por parte de gustavo que él lo hacía con corazón estamos súper contentos de poder compartir el aire con él luego tu una semana que nos llevaba volando en el avión fue muy gratificante para todo el 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 y el 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 en cada esquina, crear relaciones y amistades duraderas. La comunidad de Parachute Springer es muy especial. Y todos mis mejores amigos, tengo que ir por Parachute Springer. Los sitios que visitas, las experiencias tan increíbles, viajando, conociendo diferentes países, conociendo muchísima gente. Creo que el paracaidismo te aporta muchísimo. También te puede quitar mucho, pero te aporta muchísimo. Lo mejor que me pasó a mí como paracaísta yo creo que fue la comunidad. La calidad de gente que encontramos, porque lo único que nos une es la pasión por el deporte. Y eso hace la amistad y a la gente real. Y conoce a la persona. La dropzone para mí es una dropzone donde va a proporcionar un espacio y un ambiente donde se sienta bien. Cuando se acaban los saltos, a gente consegue ver el piso del sol y continuar allí, trocando, conversando, trocando experiencias, ideas y tendo buenos momentos. Yo he conocido mi querida, con quien vivo ahora con más de 14 años. Ella trabajaba en la dropzone y yo era muy joven cuando llegué. Es probablemente la mejor cosa que pueda llegar durante la práctica del paracaidismo. Yo he conseguido comprobar que ha sido algo realmente mágico dentro de lo que ha sido esta semana. que cada uno de nosotros lo ha hecho con el mismo sentimiento. Podrías verlo en cada uno de los que estaban saltando, las maniobras que cada uno ha tenido que hacer, como mover, desplazar cosas para poder asistir, en la planificación de los saltos, los madrugones, estar todo el día ahí y estar aportando a cada uno lo mejor de él para intentar conseguir entre todos un objetivo final. Es el resultado del amor que todos hemos puesto ahí. Yo creo que al final el salto perfecto, no valoro el plan de salto en sí, sino valoro la gente que está en el salto. La risa, la sonrisa en el avión, que haya buen rollo, que vamos todos en el avión de cachondeo. ¡Vamos! 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 Lo más me gustó esta semana fue sentarnos todos y que se nos ocurran planes y saber lo que está pasando en las cabezas de los demás. Creo que es como necesario que esto no termine aquí, que se vayan realizando más eventos como este, en el cual nos iniciamos aquí y pasemos a ese momento de jugar, ese momento en el que sacamos nuestra parte de niño y dejamos de estar ahí seguidos en nuestra vida, encabezados en lo que nos toca, ahora tengo que ir a hacer esto, ahora me toca este evento, ahora tengo que tal, no, ahora voy a jugar. Este es mi tiempo, este es mi jardín. Siempre lo que busco con mi trabajo es tratar de reflejar lo bonito que tiene este deporte de la mejor manera posible. Y eso ya me entusiasma mucho para repetir esta experiencia en otras zonas, como para seguir filmando este deporte maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!